Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. En efecto, nos encontramos en la Casona Cultural Aquiles Ennazó. Este jueves se ha dado a conocer los detalles en rueda de prensa de lo que será la 16ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, que se estará realizando desde el 12 al 22 de noviembre. Para mayores detalles vamos a conversar con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Ministro, nos gustaría conocer a profundidad cómo se realizará esta Feria Internacional del Libro en medio de esta pandemia del coronavirus. Sí, voy a pedirte tu autorización para retirarme el tapabocas momentáneamente. Bueno, lo primero es que la Feria Internacional del Libro de Venezuela este año 2020 va, llueva, truene o relampaguee. Han sido las instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros y así se está cumpliendo. Este año tenemos dos escritores homenajeados, se trata de Aquiles Ennazóa, Centenario, y el profesor E. Arle Herrera. Ambos periodistas, humoristas, poetas y escritores. Tenemos como país invitado de honor a México, que ha tenido una muy estrecha relación con nosotros históricamente y que en estos tiempos de bloqueo ha dado un paso al frente acompañándonos. Vamos a tener desde el 12 al 22 de noviembre, además, una combinación de la feria tradicional presencial con la actualmente en boga plataforma digital que nos permite llegar a todos los rincones. Vamos a tener actividades que se realizarán para el consumo desde los hogares, desde la calle, desde los sitios de trabajo, a través de los dispositivos digitales, computadoras, teléfonos, tabletas, hasta las actividades presenciales que corresponden a una feria de libros y las vamos a desarrollar aquí en este espacio de la Casona Cultural Aquiles Ennazóa. Vamos además a invitar a los venezolanos y venezolanas a que no se quede nadie sin recibir, durante estos 10 días de feria, al menos un libro en sus teléfonos, en sus correos electrónicos. De modo que van a ser 10 días de bombardeo intenso del libro y la lectura en toda Venezuela. De modo que todos los días los venezolanos nos dediquemos a enviarle a todos nuestros contactos al menos un libro. De modo que al final de la feria las venezolanas y venezolanos sientan que todos los días ha tocado a su puerta la invitación a liberarse. Porque el libro es una puerta, una ventana para la liberación individual y colectiva. Y hemos escogido para este año un lema que tiene una dimensión también individual y colectiva que es leer desbloquea. Te desbloquea como ser humano, como individuo, porque te abre las puertas de mundos increíbles, inimaginados. Y también abre las puertas de los pueblos que luchan, que batallan, que resisten y triunfan como el pueblo venezolano. ¿Usted hablaba de las manifestaciones artísticas? Cualquier venezolano que esté en cualquier estado, bailarín, actor, ¿tiene la posibilidad también de participar? ¿Dónde debe dirigirse? ¿Qué debe hacer? Bueno, fíjate, estamos invitando a las venezolanas y venezolanos a que visiten la página web filven.com. Allí van a tener todos estos detalles que les he contado y otros más. Pero además podrán también registrar propuestas de actividades para la feria. ¿Por qué? Porque la Feria Internacional del Libro de Venezuela, creada hace 16 años por el comandante Chávez y continuada por el presidente Nicolás Maduro Moros, es un gran pretexto para el despliegue de todas las disciplinas del arte. Por eso históricamente la Feria del Libro ha sido también un espacio para el cine, para la danza, para el teatro, para la artesanía, para todas las artes. De modo pues que estamos invitando a todos los artistas venezolanos que estén desarrollando algún tipo de actividad cultural, bien sea en su propio hogar, haciendo un ensayo de un paso de baile o de una pieza teatral, que lo comparta con nosotros a través de las plataformas digitales y lo enmarcamos en la Feria del Libro. ¿Por qué? Porque queremos mostrar que a pesar de los pesares, en medio de las grandes dificultades derivadas tanto del bloqueo como de la pandemia, aquí hay un músculo cultural que no se ha detenido, que se ha visto afectado ciertamente, que tiene heridas, como es lógico y es notorio, pero que no se ha declarado derrotado, todo lo contrario. Hemos visto que en estos tiempos de pandemia y de bloqueo hay más bien un incentivo adicional para la creación. Y son muchos, mira, los artistas, cultores, creadores de todas las disciplinas que están trabajando, que quieren trabajar, que quieren dejar escuchar su voz, que quieren mostrar su arte y esta ventana de la Feria está a la orden de ellos también. El impacto que en medio de un bloqueo criminal sin precedentes en la historia de Venezuela, como usted lo ha mencionado, ese esfuerzo que viene realizando el presidente constitucional Nicolás Maduro para desarrollar esta fiesta cultural en Venezuela en estos tiempos. Mira, muy fuerte, muy fuerte. Digamos que los artistas, cultores, creadores, escritores, poetas están en la primera fila de ataque por parte de quienes han pretendido asfixiar a nuestro país. El efecto desgarrador que ha tenido este bloqueo en la cultura es innegable. Lo que antes era una cosa cotidiana, imprimir centenares, miles de libros, hoy es un acto heroico. Sin embargo, no han podido cantar victoria. Aquí, con mucho esfuerzo, con muchas dificultades, podemos mostrar orgullosos que no se ha detenido la producción artística, cultural en el país. Y aquellas cosas que no podemos hacer de una manera, las hacemos de otra. Por eso te digo, en este año, por ejemplo, tendremos una preeminencia del libro digital. Pero fíjate que los tiempos sanitarios también empujan a que sea así. Porque, digamos, el intercambio físico del libro se ha visto interrumpido en todas partes del mundo. Ahora, aquí en Venezuela se ha sumado el bloqueo y entonces hemos encontrado en el libro digital una vía para que muchos bienes culturales puedan llegar finalmente a los ojos del ser humano, que es lo que nos interesa. No importa si se lee a través de una tableta, de un teléfono, de una computadora, lo importante es que la gente encuentre la liberación y se desbloquee a través de la lectura. Agradecemos a esta hora el ministro del Pueblo Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Todo está listo para dar inicio a partir del 12 de noviembre al 22 de noviembre del presente año a la 16ª Feria Internacional del Libre en Venezuela, cuyo país invitado es México, los grandes homenajeados, Arle Herrera y Aquiles Neazoa. Con esta información voy a retornar el contacto adelante.